Quiero voto por voto, si no armo un alboroto, quiero voto por voto, recuento. El pez que está ardidote y quiere que se note, el pez que armo un borrote, recuento. Quiero voto por voto, si no armo un alboroto, quiero voto por voto, recuento. Un animal sin razonar, he brinchado en llegar a esta paración nacional. Nunca aceptó, que ya perdió, que como pudo ha traicionado a su gente y señaló. El pez que no aceptó, reclamaba un complot, el pez que a las madres con su grilla ya envolvió. Al ser acusó, al ser rey ya llegó, con todas sus mamadas a la raza aceleró. Yo, ¿qué debía hacer? Que dejaste de jaladas y ponerte a trabajar. Yo, ¿qué debía hacer? Que largarse a su tierra y déjate con lo más. Yo, ¿qué debía hacer? Que no armo un alboroto, quiero hacer el recuento y más fotos no contar. Yo, ¿qué creemos más? Que esas muertas que nos presentó y tinta la ciudad. Quiero voto por voto, y no armo un alboroto, quiero voto por voto, recuento. ¡Quieren! El pez que está ardidote, y quiere que se note, el pez que arma un borlote, recuento. ¡Quieren! El pez que arma un borlote, y Anko el arma un borlote, Marcelo arma un borlote. El partido arma un borlote, el voto arma un borlote, y con su treinta y cinco por ciento ya se perdió.